Oh, eh, eh Va pasando el tiempo y no sé dónde estás No me gusta estar solo, te quiero mirar Una señal te pido para encontrarte Te lo pido por favor Dime dónde estás Para irte a buscar Dime dónde estás Para irte a buscar Dime dónde estás Para irte a buscar Dime dónde estás Sin ti yo ya no sé qué hacer Muerto en vida por tu desdén Eres ese veneno mío que paraliza todo mi ser Tú mi Barbie, no soy tú quien es Como amarte pero sin querer Como un cielo sin las estrellas Eres la reina, he muerto tu rey Dime si quiero olvidarme, olvidarte lo haré Que si quieres mirarme o no verme, mire Si yo vuelvo a buscarte bloqueado está el cel Aunque ya no merezco ser tu único fiel Tonto estoy como un loco Pensando no te conozco Mucho tiempo que ya perdí Como quisiera volver a sentir Ese amor Que por ti sentía el destino destruyó El destino lo mató Dime la morra, te vas, te quedas, es tu decisión Dime la morra, te vas, es tu decisión Dime dónde estás Para irte a buscar Dime dónde estás Para irte a buscar Dime dónde estás Para irte a buscar Dime dónde estás, para irte a buscar Tú eres el remedio, pero no te tengo Sin ti me acelero, siento que me pierdo Sin tu mirada, me siento en la nada Me gusta soñar que estoy cerca de ti Es tocar tu cuerpo aunque sea fantasí Pídeme lo que quieras, yo te quiero aquí Enredada entre mis brazos, que seas pa' mí Eres tú pero no cualquiera, la que siempre me espera Tenerte conmigo quisiera, él no me desespera Te daré a todo si pudiera, sé que me quieres cerca Pero el destino no nos deja, ven rompamos las reglas Contéstame el celular, por favor Dime dónde estás, para irte a buscar 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 ¿Cómo estás? Ah... ¿Cómo estás visto? ? Antoni Sánchez Morja en el pizza Mora y produce Dile chato